Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Survivor México. ¿Qué participante sufrirá hoy una dura lesión? Y es que uno de los integrantes de la tribu de jaguares pasará un difícil momento previo a la fusión del programa. Y es que en estas últimas semanas, Survivor México con los participantes divididos en tribus previo a la fusión, la competencia se ha vuelto más intensa para todos, quien buscará no ser el último eliminado. Esto los ha llevado a dar el máximo en cada una de las pruebas para poder sobrevivir hasta la siguiente semana, pero esto le ha pasado factura a unos cuantos, quienes no logran mantener el intenso ritmo. Así fue el caso de Gary, quien ya había estado en peligro la semana pasada, en la que tuvo que entrar Alejandra con el Totem de Resurrección, para evitarse fuera eliminado. Sin embargo, para que los problemas sigan sobre el integrante de jaguares, quien de acuerdo a los spoilers, en la próxima prueba, que será transmitida este jueves 15 de julio, sufrirá una fuerte lesión. No se especifica si esto pone en riesgo su participación, pero sí le dará un susto a su tribu, quien tendrá que integrante menos en competencias previas, a su fusión. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario aquí abajito. Si te gustó el video, regálame un like. Si quieres que está informado, no olvides activar la campanita. De Express Noticias, tu canal. No olvides activar la campanita.